¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Contra una estrella De la lucha libre Te veo La próxima semana Estar, lo acabo de decir No desaproveches esta gran oportunidad Que te está dando Rocky Azúcar Romero Estas oportunidades No las debes dejar aprovechar Y Consejo Mundial de Lucha Libre Disculpen, mil disculpas Por una vez más Acabar, pisotear, humillar A sus estrellas Porque la semana pasada fue místico Máscara dorada Y esta vez, volador Star Junior ¿Quién más falta, Consejo? Quiero ver, queremos ver A sus mejores luchadores Mándelos, porque aquí están los príncipes ¿Alguna tercia a la que le tengan puesto el ojo los príncipes? Ellos a nosotros, ¿no? Somos unos luchadores Que todos nos están mirando Todos Y quiero, quiero decir algo Que para Tlaxcala ya se necesita visa Yo fue el genio de elegir el nombre de los príncipes Y, soberano, hace un par de años Había una foto en donde estabas contemplario En donde pedían No pedían Querían hacer que su nombre retumbara aquí en la Arena México Pero, ¿de dónde viene esta parte, este nombre de los príncipes? ¿Lo dices tú, Rocio? ¿O lo dices tú? El nombre de los príncipes viene Porque sus novias Sus esposas Sus madres Así es como los llaman Entonces, ¿por qué No llevar al rey Lo que todas ellas O como ellas Nos llaman a nosotros? Y de tu pregunta De templario y soberano No estamos en complacencias Yo sé que la gente Quiere verlos de rivales Pero creo que de pareja O en tercia Podemos hacer Muchas más cosas Entonces No estamos para complacerlos Estamos Estamos para Ganar mucho dinero Y esta tercia está para eso Mira Y si no hay competencia aquí En la Arena México Vamos a otro lado Vamos a Japón Vamos a AW New Japan Mira El mundo Es de los príncipes Gracias, Roque Y creo que Tú eres la persona indicada Y por favor Te quiero hacer Una Una petición Queremos Queremos Una petición Yo sé que tú Todo lo puedes Yo sé que como cara Del Consejo de la Lucha Libre Como cara De la Lucha Libre Mexicana Yo sé que en tu país Puedes hacer grandes cosas Yo ya estoy cansado Cansado de tener Lopal Aquí en la frente Por favor Llévanme a Estados Unidos Conviértelos Sí En ciudadanos americanos Porque ya estamos hartos Hartos de llamarnos mexicanos Hartos De que nos vean Lopal De que nos vean los fijoles Por favor, Roque Ok Cúmprenos Esa petición Mira Yo puedo ayudar A ustedes A mi país El mejor país del mundo En Estados Unidos Yo voy a hablar Con unas personas Que puedo ayudar A ustedes Por los papeles Y que todo De que necesitas Para ir Al mejor país del mundo Gracias Seguro Porque ya estoy cansado De ser un mexicano Yo entiendo Yo entiendo Pero Vamos A disfrutar Hamburguesas Americanas Por favor Con queso americano Con queso americano Yo también quiero pedirte algo La escala Puede ser Parte De Estados Unidos Sí ¿Cómo ves? La escala De Texas Perfecto Ya lo escucharon Para todos Los luchadores Del Consejo Mundial De Lucha Libre Esta tercia Es potencia Y vamos Por todas las cabezas No nada más Del Consejo Mundial De Lucha Libre Esta advertencia Es para todas las empresas De todo De todo el mundo Y aquí Aquí pueden sacar su turno Tomen su papel Y vayan haciendo la fila Porque príncipes Hay pa' buen rato Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video